Durazo le compró una propiedad al hijo del señor de los cielos Ah, carajo Pinche Durazo ¿Quién nos salva de quién? Con la alianza del PRIAN hicieron realidad al villano que nos estuvieron inventando durante años Y así como crearon al villano, también al héroe Porque ahora Pestena resulta que sí es el partido que nos puede salvar de ellos Pero en un momento, viendo el mal gobierno que se está llevando al carajo a nuestra economía, a nuestra salud, a nuestra seguridad Pareciera que este viejo villano ahora es el nuevo héroe Entonces, ¿Quién nos salva de quién? Tal vez tú tengas a un candidato que te pueda salvar del PRIAN o a uno que te pueda salvar de Pestena, como tú lo veas carnal Pero aquí en Sonora estamos tan jodidos que un solo candidato a gobernador reúne los viejos gobiernos del PRIAN y los nuevos de Pestena Alfonso el Brinca Brinca Durazo Por eso de Chapulín Este es el primer video de una trilogía que subirían a estos días electorales sobre los candidatos a la gobernatura de Sonora Todos los candidatos se venden en campaña como un pan de Dios, pero yo voy a decirle lo que ellos no Y hoy hablaremos de este güey Pero para hablar de Alfonso Durazo, mejor vamos a un lugar más acorde Perfecto El vato nació en Bavispa Sonora y después se largó a la gran ciudad Desde 1989 fue secretario particular de Colosio, en el PRI En el 2000 saltó al PAN siendo secretario de FOX Y luego su coordinador de comunicación Luego saltó al PRD y contendió por una senaduría, pero perdió En 2012 volvió a saltar, pero esta vez a Morena, donde le regalaron una diputación plurinominal Luego siguió senador y tres meses después le regalaron la secretaría de seguridad Se regaló feo Pero así como dejó tirar a la senaduría, también dejó tirar a la seguridad en México Bueno, más bien se alejó tirada, balaseada, miada, cagada, vomitada, torturada, entambada, en ácido y debajo de una zanja Todo para contender por hacer nuestro gobernador por Sonora A ver, repasemos PRI, PAN, PRD, Morena en coalición con PT y con PES O sea, vato, estamos hablando del viejo PRIAN con el nuevo incompetente de Pestena Todo en un solo candidato, el brinca-brinca durazo Es que es irónico y hasta cínico, güey, que AMLO lance a este güey como candidato Y no solo por su prianismo intenso, güey, sino también por su tecnocracia La tecnocracia es una ideología política que comenzaron a aplicar desde Salinas Donde las decisiones de un estado las toman expertos en el tema O sea, en lugar de tener a una lingüista como secretario de Economía Deberíamos tener a alguien con un doctorado en Economía Pero este gobierno populista ha criticado tanto esa corriente de pensamiento Que por eso ahora tenemos a una lingüista en Economía Sí, mala mierda Pero Durazo es un tecnócrata como los de Salinas Es ingeniero civil por la UNAM Licenciado en Derecho por la UAM Maestría en Administración Pública por el ISAB Y un doctorado en Política Pública por el ITES de Monterrey O sea, que este vato no solo es del viejo PRIAN También es su corriente política Míralos Pinches ricos mentirosos haciéndose pasar por humildes Ahora resulta Pinches chapulines, conservadores, tecnócratas, prianistas de la vieja escuela ¡Qué asco me dan! A ti se te ve bien, Durazo Se va a torrer, no es todo lo que el presidente y la cuarta transformación odian No, pues viendo así las cosas como que el gobierno también odia el influyentismo Las adjudicaciones directas El discurso de odio La corrupción Los moches Los porristas aduladores La censura La que hay en la punta que se maneja mal la pandemia y mucha gente muera Pero se nota que lo que más odia este gobierno es la inseguridad No, pero si ya lanzaron un presunto violador por la gobernatura de Guerrero Que no lancen a este güey No sorprende que esta falsa cuarta transformación Siendo tan hipócrita y tan cínica Lancen a este premista que nos puso a escuchar balazos cada fin de semana ¡Ey, ey, ey! No es justo Es culpa de los gobiernos anteriores Ajá, exacto A los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, ¿verdad? ¡A huevo, carnal! ¿Quién más? ¡A huevo! ¿Dónde él trabajó? Pero ok, estamos justos Somos una comunidad más inteligente Él no es el único culpable de toda la delincuencia que vive el país Esto se da por muchos factores Es imposible que una sola persona sea la culpable Pero ojo, también es cierto que él estuvo a cargo de nuestra seguridad por dos años Y fueron los dos años más violentos en la historia de México Y más violentos incluso que con los otros expresidentes Y él, lanzándose por Morena, estuvo Mami, 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 mami Que él podía con la seguridad y nos mintió Todavía el cínico usa este eslogan en su campaña Con capacidad y honestidad Alfonso Durazo ¿Con qué cara, güey? ¿Con qué jeta se pone ese eslogan, el baboso? ¿Quién cree que los honorenses somos pedazos o qué pedo? Pero va, evaluemos ¿Qué tal su capacidad? ¡Salchingazo! Dicen los dueños de las funerarias No, le quitas el... Con Durazo tuvimos más de 63 mil asesinatos Güey, solo van dos años Y más de 1.700 feminicidios Al 20 de enero, Proceso publicaba que Durazo tenía un promedio de 99 asesinatos Diarios Ausencia de estrategia Abandono de policías Que ojete Y opacidad Y aun cuando él se defiende diciendo que las extorsiones El secuestro y el robo con violencia disminuyó Le recuerdan que eso es por la maldita cuarentena Ah no, pero su enorme capacidad para cagarla no acaba ahí En octubre de 2019 Estos mensos capturaron al hijo del Chapo en Culiacán ¿Se acuerdan? Y si digo mensos Es porque lo hicieron al opender No llevaron un gran operativo militar Así que los narcos sitiaron todo Culiacán Güey Toda la ciudad de Culiacán sitiada por los narcos Durazo Con su inmensa capacidad para hacer valer la justicia Y con todos los huevotes que le daba la fuerza armada Lo soltó Para ser capaz se necesita inteligencia y huevos Si te preguntaba si Durazo los tiene Pues ahí está tu respuesta No te veas tan lejos carnal Aquí en Sonora en Bavispe Donde él nació Se dio una de las más grandes masacres en su historia Mientras él era el encargado de la seguridad La masacre de la familia LeBarón Esa que viste las noticias Pasó aquí en Sonora El 4 de noviembre Tres mujeres y seis niños Fueron asesinados Tiempo después Arrestaron a unos cuantos responsables Pero dijeron que no iban a cambiar su estrategia en seguridad De abrazos No balazos Claro Si los balazos no llegan a ustedes Pero aquí nomás nos agachamos Para ocurrirnos los balazos Y nos violan Si tanta riata le vale Bavispe El lugar donde él nació ¿Qué te hace creer que le importa tu ciudad? ¿Neta crees que él quiere ser gobernador? Porque ahora sí De la nada ¿Le importa a Sonora? ¿Con qué cara viene a hacer campaña aquí a Sonora Donde cada semana encontramos cadáveres? A los pueblitos secuestrados A Guaymas que hasta le rafaguearon la casa de la alcaldesa Él fue el encargado de esta inseguridad Su mal trabajo Solo nos dejó el recuerdo del culiacanazo Y más crimen Y además militarizaron a todo el país Cosa que habían dicho que no iban a hacer Porque sépanlo Aceptar un puesto de gobierno Que no sabes desempeñar También es corrupción Como el de aceptar ser secretario de seguridad Dejándonos los dos años más violentos En la historia de México Para volver por tus propias ambiciones A querer ser gobernador de Sonora Un estado que abandonaste hace 30 años Ahí tu capacidad carnal Vamos quiténdosela del eslogan ¿no? Ya no hay absolutamente Ninguna área Absolutamente ninguna área Del dominio De grupo criminal De algún grupo criminal ¿Y la honestidad? Cuando sucedió lo del culiacanazo No solo fue incompetente También fue mentiroso Porque salieron a decir Que la decisión de liberar Al hijo del Chapo Fue del gabinete No del presidente Que este nomás dijo que Simón Pero después salieron a decir Que siempre no Que no se acordaban Que mentira nos iban a echar Y que siempre si fue el presidente El que decidió liberarlo Y en cualquiera de las dos mentiras Decidieron liberar un capo Que mantenía secuestrado Una ciudad No mames Pero no fue la única mentira El mismo Alfonso El brincabrincadurazo Esa misma noche Dijo que se había capturado Por un enfrentamiento fortuito Que fue por accidente Ah si nosotros nomás Estábamos cayendo el palo Bien a gusto Y resultó que era El hijo del patrón Pero al día siguiente El mismo gobierno dijo Que si habían planeado Su captura Con semanas de anticipación O que la chinga De brincabrincadurazo Se intentó defender Diciendo que él no mintió Que él solo nos dio La información Con la que contaba Hasta el momento A ver wey Eras el encargado De la seguridad de México Y quieres que creamos Que no estabas enterado Del desmadre Que estaba pasando Entonces Si no estabas enterado Eres un pinche incompetente Y si si lo estabas Eres un pinche mentiroso Y un incompetente Porque de todas formas Lo soltaste wey Oye cabrón Ahí está mi novia ¿Qué está pasando? ¿Y por qué estás desnudo? Me dio calor ¿Y esto? ¿Cómo me llegó eso ahí? Hijo de perro Si te estabas acostando con ella Me mentiste Ey huevo No te mentí Yo no sabía que querías saber Si me la estaba cogiendo Yo nada más tenía información Que tenía hasta el momento Yo ya pensé Es que por el pasado No vuelva a pasar cabrón Si lo Pero no van los huevos wey Dios bendito Serena dijo que avisaron Tres horas antes A Durazo y el presidente De la operación Pero ellos dijeron Que no sabían que pedo Hasta que inició la balacera Oh que la ch... Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo En que mentiras echar Para que el patrón no se les enoje Pero no hay más wey Si madre si hay más wey Por medio de su inmobiliaria Alta Sierra Durazo le compró Una propiedad Al hijo del señor de los cielos Ah carajo Wey es bien difícil Hablar de Durazo Porque el vato Estuvo encargado de la seguridad Y tiene cosas bien macabras Ok ya claro Yo jamás Me voy a meter Con el narco Nunca me voy a meter Con sus negocios Y jamás voy a meterme A cagarles el palo Ni decir nada de ustedes ¿Todo bien conmigo? Nunca me voy a meter En sus negocios Vamos a agarrar Cura a los políticos Y las pendejadas ¿Qué hacen? Ok va Ahí está Ahora aclarando esto A Durazo le costó Dos millones de pesitos A esta casa Que está en San Carlos Con vista a la playa Y todo el pedo Durazo dijo que no tenía Ni idea de quién era esa casa Y que toda la compra fue legal Lo cual demostraron Todo fue en legal Fue transparente Con notarios Con representantes legales Todo está claro Ahora solo hay que creerle A Durazo Que él no sabía que pedo Digo Cuando nos ha mentido Ok ok Pero cuando nos ha fallado Pinche Durazo Entonces que onda También le vamos quitando Esa mamá de honestidad A tu slogan no Es más mira No te apures Yo lo hago Gracias Mira que bonito se siente Ser honesto Cuál pinche mentirosa Podría parecer que nada De esto importa Porque se va a lanzar Por Morena En un estado Donde estuvimos Con Claudia Pablo Y con Guillermo Padres Fuimos víctimas De su corrupción Y de sus ataques A la libertad de expresión Y esa herida Aún nos ama Pero sí importa Porque aunque Alfonso Durazo Ahorita se nos está vendiendo Como un humilde vato Del pueblito de Bavispe Sonora Mira lo que humilde El que se baña con agua De lluvia Y se seca tirándose Tierra en el lomo Sabemos que no es cierto Se va a ir Ahorita bañándose Con lluvia Que no se limone Las axillas Durazo es tan humilde Que cuando va al Welton O al Soriana Y pide un kilo de jamón Y se pasan por 100 gramos Él dice No hay pedoña Así déjalo Y si ven cuando un gringo Tiene un abuelo Con descendencia mexicana Y ya se hace latina Ah pues hagan de cuenta Pero con Durazo sonorense Durazo es tan sonorense Como Selena Gomez Es mexicana Este güey Tiene tanto tiempo Fuera de Sonora Que más bien es chilangorense Por eso su campaña Se ha enfocado tanto En estar chingue y chingue De que es sonorense Cuando todos sabemos Que vato Te fuiste hace 30 años No mames Ya carnal Te digo que si soy sonorense Soy tan sonorense Que siempre llevo Tortillinas Tía rusa Para hacernos unas quesadillas Bien acá Bien chidas Con queso Y toda la cosa No hombre Esta se me hace guapa La prima Verdad de Dios Alfonso Durazo La verdad es que Durazo Representa más de los mismos Pero con otro logo En la camiseta Otra vez O sea que Alfonso Durazo El viejo tecnócrata Del viejo priano Y del nuevo incompetente Pestena El de las mentiras Del culiacanazo El de las masacres En su propia tierra El de la ineptitud Y de la condescendencia Con el crimen organizado El que compró esa casita Sin saber de quien era El que nos dejó tirado Su mal trabajo Dejándonos los dos años Más violentos En la historia de México El que se fue por tantos años De Sonora O resulta que ya llegó Y ahora quiere ser tu gobernador Comencé este video Con la pregunta ¿Quién nos salva de quién? Pero la respuesta No está en el priano Ni en Pestena Está en el pueblo En este mismo pueblo Dividido por el discurso De odio del presidente El mismo pueblo saqueado Por tantos años De mal gobierno Que muere asesinado Por la ambición Y el mal trabajo De muchos políticos mediocres Tú eres ese pueblo Vota por el candidato No por el partido Porque en realidad El único héroe Y villano al mismo tiempo Que puede salvarte En estas elecciones Es tu dedito De todos los candidatos Elige al que mejor te represente Y una vez que gane Únete al pueblo Para exigirle Que haga un buen trabajo ¿Pero qué es de los otros candidatos? ¿Qué es de Gandar Y qué es de Burs? Eso lo veremos En los siguientes videos Suscríbete Esto ya acabamos ¿Qué opina Del alcoholismo del hueco Por acá? Tomá el cabrón Espérate Esas madres Las cervezas Están así Muchas prendejadas El sistema está perdido